Pues muy buenas grupo, acá andamos, estamos donde lo dejamos, que poco más vimos un poco la historia del pueblo, conseguimos las bombas y estuve farmeando y jugar un poco las cartas, poco más hice, porque tenía que hacer un par de cositas, así que aproveché a hacer un poco, eso sí, estuve farmeando un poquito, la verdad que bastante. Vamos a por el primer medallón, que está por aquí arriba, bueno es verdad, pelea, bueno hombre, yo tenía hasta nivel 11, si mal no recuerdo, nivel 11, voy a matar a estos, eso es, todavía no los mato. Si, ole chaval, que un golpe lo has matado, a ver si llegamos sin pelear mucho, porque se ponen pesados, ole, buah, otros 4. Si, venga. Dale, venga. Si lo pesado es matar a las plantas carnívoras de Mario, mierda, me he equivocado, pesado que, pesado que era el Yufe. Si. Ora, venga, muerto. Y ole. Cristal X. Venga, toma por saco. Venga, 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 llega, llega, llega. Lo sabía. Sabía que una pelea más. No. Y me dio. Y te mueres ¿Ah no? Joder, no se ha muerto La tortuga tiene mucha defensa Bueno, ya estamos aquí Las ruinas de no sé qué ¿Ves? Selección de personaje ¡Ulala! Pues voy a seleccionar a Kairis Porque no la seleccionamos nunca ¡Ostras, chaval! ¡Uh! ¡Mierda! Esto, debo decir, me recuerda Me recordaba a un juego en concreto Ahora no caigo Pero me recuerda a un muy bueno ¿Y esto cómo es? ¿Una estrella? ¿No? ¿Cómo encadenado? ¡Olé, chaval! ¿Anillo de fuego? Eso lo tengo que ver Más 5 de resistencia al fuego ¡Oh, qué buen! Esto ya empieza a ser más un JRPG Que otra cosa ¿O qué? No, esto es como un diablo, ¿no? Ahora que lo recuerdo A ver Más 2% de esquive Esto es como un diablo Ahora que lo pienso Es que lavadito ¡Fuera, bicho! Nada Un golpecito y estáis muertos ya Vendría bien un mapa Sí, sí Ya digo Esto es clavadísimo a diablo La verdad Y me gusta Vale Esto No, no se rompe Aquí Un cofre que seguro quemará ¡Oh! La barra de vida Está abajo Sí, sí Esto ya Esto es un diablo fijísimo ya Pero fijísimo La barra de vida nunca miente Eso sí Se ve Se ve muy mal el suelo, ¿no? Se ve como si estuviera rayado No sé por qué No tengo ni idea De por qué El suelo se ve así de mal Será igual esta zona En concreto Ah, no ¡Ay, qué asco! Déjame pa' A ver, ¿qué es eso? Eh, más 10 al daño por la espalda ¡Qué bueno! ¡Ah, ahora sí! ¡Je, je, je! ¡Ahora sí! ¡Coña, chaval! Me iba a rascar la nariz Y justo A ver Más cofres No Necesito conseguir objetos Que por lo que veo Hay muchos Por lo que veo Hay muchos objetos Necesito conseguir todos Y seguramente Que el jefe final De esta zona ¡No! ¡Mercitas brujos! Dejadme en paz Vamos a ver Por aquí Igual ahí me hago ¡Bueno, chaval! Machacada, no Lo siguiente ¡Dejadme en paz! Eh Monedero pesado A ver Eh, quita Quita que no leo Bueno, pues ya A ver Más 10 de velocidad De ataque Genial Eso viene Muy, pero Muy, pero que bien Rompe piedras Más 300% De daño A piedra y pared ¿What? No sé por qué Eso Supuestamente Yo no pego paderes Habrá un ¡Oh, está! Otro más Más 5 daño Contra criaturas mitológicas Aquí no hay criaturas mitológicas Supongo que esto Simplemente son guiños No, no es que me esté subiendo Nada Simplemente que es un guiño A los objetos Que te dan Por ciento Y dices Hostia, un por ciento guapo Y no es más Que es un por ciento absurdo Objetos que vamos Que no piensas Que vas a usar en la vida Y Y pasa lo que pasa Supongo que será eso Venga, Kairis Cariño Otro cofre Este, a ver qué da Luces dinámicas Vale No ha hecho nada O yo no he notado nada ¡Wachá! Venga, la vida Y a por el mago Oh, que me da otra cosa A ver Eh, joder Mierda El mago A por el mago A por el mago A ver ¿Qué había cogido? Este Convierte el usuario En un dragón Doce meses De refresco Jejeje Sí Es Solo son referencias No No pueden ser habilidades Porque no No lo veo No lo veo ¿Volverme un dragón? No lo veo A ver Tú, ¿qué me das? Dame una carta Ah, el mapa Perfecto Esto es lo que quería yo El minimapa Pero muérete Ahí A ver Es por gracia Mastico tener un objeto Que pueda usar De verdad Esa me ha gustado Que puedas usarlo De verdad Eso sí que está bien Vale Esto ahí es una estrella Una carta Una estrella La verdad es que prefiero cartas En este caso Prefiero encontrar eso Porque el dobe El dobe Como es Doble tie O truay O como se diga Me ha gustado jugar A ese juego de cartas No sé Es súper sencillo Facilito de jugar Y pica Pica mogollón De jugar ese juego Otro cofre Múltiples muertes Múltiples muertes Este es Más 0,1 Defensa De las orejas Es que es imposible Que hagan algo Estas cosas Multimuertes Ah vale Es que ahora puedo matar ¿No? Puedo matar a la vez ¿No? Supongo Es que si no Eso es A ver Venga Moriros ¿Qué es esto? Más 10% de velocidad Recogida de dinero El dinero se recoge igual ¿Veis? Es como Son guiños a A objetos Que son tan tontos Tan tontos Tan tontos Que es que no sirven para nada Y lo definen muy Epa Que me voy Y lo definen Pero que muy bien Está muy bien definido No Ya es por aquí Es por abajo Supongo que ahí habrá otro cofre Ahí arriba Oh Que no veo nada Wacha A ver A ver Por el mago Coña Os voy a matar a todos Combo dios No sois nada contra mi ¿Esos son sardicuelas? Pues si Son sardicuelas Hay que recoger todo el dinero Que no sé si desaparece Oh, dinerito, dinerito No sé si me lo quedo, pero por si acaso Yo lo recojo Venga, venga, más, venid, venid Que no me hacéis nada Que sois todos mierdas A ver, ¿qué tengo? Casco alimentador Alimentado por el sol El portador tiene visión nocturna Pues no la tengo, pero bueno Guantes rosados de pony de gigante de llama No preguntes, sinceramente Más 10 de daño contra otros jugadores Estos pantalones también demuestran tu valía Más 10 a ganas de aventuras Más 3 caballería También va bien en discotecas Es que, es que de verdad Es increíble Es increíble Lo bien hecho que está Este juego evolucionario, vamos Me tiene enamorado Tengo ganas de jugar al 2 La verdad ¿Otra estrella? Venga, que yo quiero una carta Que estrella ya... Bueno, estrella... Sí, vamos, mira, ya vamos a lo mismo Pero yo prefiero cartas Para jugar Más es que necesito cartas buenas Porque es que ya tengo Eh... Cartas malas Cartas de mierda Que no me sirven Si tuviera cartas buenas Me saldrían Y bueno A ver Te has convertido en el primer héroe Gangster de fantasía ¡Qué bien! Soy el primer Héroe Gangster ¿Por aquí? ¿Cómo que no puedo venir por aquí? Oye ¿No puedo ir por ahí? Ahí decía yo ¡Venir! ¡Arañitas! Otro objeto A ver Más 17% Daño contra vacas Nunca sabes Cuando puede ser útil ¡Oh! Esto sí que es Sí que es un guiño a diablo Que te cagas Lo de las vacas El nivel de las vacas Que era vamos O sea Fue un rumor tan grande En Diablo 1 Que lo hicieron en Diablo 2 Luego en Diablo 3 Usaron El mundo de los ponis Vamos Bueno Vale a ver Más 250 Resistencia Al miedo Cálidos Y confortables Normal Más 5 Resistencia Al fuego He hecho lo mismo Que me ha dado antes Pero bueno Vale Pues nada No ha habido cofre Que lo pensaba yo Que iba a haber cofre Pero no ¿Qué es? El mapillo es grande Parece que no Es una tontería ¡Oh! Guardado Venga Palante Yo no quiero morir Es una putada ¡Oh! El jefe está ahí El problema es que no he conseguido todos los objetos ¿No? ¿Cuántos me quedan? No me quedan muchos Más 0,001% de crítico Eso sí que es mítico ¡Bah! ¡Combate épico! Voy a matar a todos ¡Muere! Bueno, era más épico el de antes A ver Y esto es Dobla los P por si acaso Ni idea No Esto es un critter, ¿no? Te permite evitar enredaderas Si eres lo bastante rápido Los muertos ahora reciben en quemaduras solares Como cualquier otro Me quedan dos objetos Por aquí no puedo pasar Así que tendré que ir por abajo ¡Qué raro! Por ahí no puedo ir ¿Habré dejado enemigos por ahí? Que lo más seguro que sí Este seguro que abre el cofre al jefe Ya veréis Voy a mirar A ver qué por aquí Nada Nada A ver Desvelame el cofre ¡Coña, chaval! El maestro me ha ordenado que te detenga Pronto gobernará el mundo Yo seré el jefe de su ejército El poder del cristal no te protegerá esta vez Prepárate pa' morir Prepárate pa' morir tú ¡Guacha! Yo creo que me va a matar antes que yo A ver Tengo que esquivar estas cosas Porque si no Me va a matar ¡Oh! Que aquí no me da ¡Venga que le mato yo! A tomar por saco Algo ha ocurrido Va Eso arriba Ya veréis Ahora se ha abierto la parte de arriba Lo vuelo Pero lo vuelo ¡Vamos! ¿No? Ah, sí, sí Ya he decidido Y esto es Segunda parte del amuleto ¿Esto qué es? Vale, joder Esto ya sí Esto ya Claramente Lo que me jode Es que me han quedado dos amuletos Pero bueno Esto sí que es un guiño a diablo ¿Qué te pasas? ¡Oh! Directamente al poblado ¡Qué bueno! Eh, vale Vamos a ir Donde Sid Y que me diga Donde está el otro amuleto Que tengo uno Pero el otro No me acuerdo Donde ha dicho que estaba A ver Donde está el otro amuleto Sí Buen trabajo Encontrando la primera parte del amuleto Ahora debes ir a la arbolea sagrada Encontrar la otra mitad Encontrarás la arbolea sagrada Al sur de Ahogai O sea, hacia abajo A ver Voy a guardar primero Si hacia abajo No recuerdo que hacia abajo Hubiera un Este ya no me vende nada más ¿No? No Le compré todo Bueno, todo lo que me interesaba Porque lo demás Ya se compra Fácilmente todo el rato Vale Yo me he ido por el otro camino Pero es justo Aquí, ¿vale? Vale Y ahora Supuestamente A los Bomberman Mierda A ver si dejamos de hacer un poco El tonto Y a Bomberman ¿Veis? La pasamos aquí Tranquilamente Vale Y lo voy a dejar justo aquí ¿Vale? Ya grabaré por ahí Volveré para atrás y grabaré Así que nada Si os ha gustado el vídeo Si no pues nada Dejadlo con un pequeño comentario Alcanzar comentarios Compartir el vídeo Siempre ayuda mucho Y si eres nuevo Suscríbete al canal Para más gilipolletes Adiós ¡Gracias!